muy buenas chicos sean bienvenidos como están yo soy amigo y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy vamos a traer un pequeño resumen sobre la 2.2 vamos a hablar un poquito sobre la información relevante vamos a verlo de manera rápida y luego vamos a hablar un poquito de cada uno de los apartados del evento para que pues cada quien vea lo que quiere y lo que le interese de manera más importante vamos a hablar un poquito más de los eventos de las armas y de lo que se viene en sí así que vamos a verlo vamos a empezar con un pequeño resumito rápido bien tenemos la primera parte chicos aquí podemos observar prácticamente todo el contenido de gameplay relevante del juego como son los siglos tres personajes cinco personas veces los tres personajes que son los dos de cinco estrellas donde el primer banner va a ser de tartaglia el segundo banner va a ser el de ay dios me fue no les gustaba junto con con toma que ya sabemos que son dos tiros tanto uno de cuatro estrellas y uno de cinco vamos a tener las armas de cinco de cinco estrellas perdón que es el pola de estar que el arco que aparece de tartaglia y vamos a tener otras tres armas como son una lanza una espada grande y un arco que pues obviamente va a ser referencia al otro en el caso de que no consigamos el de cinco estrellas siempre y cuando vayamos por él vamos a tener los enemigos que ya sabemos que van a ser como una especie de espíritus lobo tanto uno de tierra como uno de electro esto con relevancia que estamos en la región de electro vale de ahí tenemos pues todos los eventos donde vamos a tener el laberinto warriors que básicamente va a ser como un pequeño abismo va a ser muy difícil por lo que se sabe hasta el día de hoy que han informado por todos lados va a ser bastante complicado hay que llevar un killer así que tenga mucho cuidado por ahí vamos a tener dejado ansien que es el evento donde van a salir vamos a tener este pequeño objeto en el cual vamos a buscar rápidamente algunas piezas las vamos a formar vamos a defender algunos monolitos y al final vamos a enfrentarnos a un a un robot anciano que se me olvida el nombre ahorita y pues básicamente ese va a ser el evento vale líneas ley que ya sabemos que es el evento de toda la vida el de línea ley donde vamos a poner obtener el doble de ya sea d de libre experiencia o de dinero vale como tal de ahí tenemos el evento de dream blossom y básicamente vamos a poder plantar básicamente repitiendo en lo que acaba de decir vamos a plantar plantas haciendo la redundancia vamos a poder compartirlas y obviamente vamos a tener protogemas los libros de experiencia lo de toda la vida vale y probablemente el segundo evento más grande que por eso están los dos tanto uno más grande como tal que este lo parece que no es el más grande este que ya se hacía una repetición por ahí entre entre hace unos poquito de tiempo nos hablaron sobre en una encuesta sobre si nos gustaría que evento nos habían gustado y hicieron la referencia de anuncio al evento cuando estuvo pero cuando estuvo en monstack cuando estuvo el evento en monstack y que hicimos con 20 y se acuerdan el de la lira y esto y el otro pues bueno en este caso lo vamos a hacer con el personaje se mueve el nombre como te llamas se mueve el nombre bien vamos a hacer alusión al nombre de este personaje que él nos va a dar este flor al citre que básicamente parece una botella para el bardo alguien si puede hacer un meme por ahí donde está el bardo chupándose la botella está pues bueno va a estar pedísimo así que ya sabemos chicos que pues bueno viene este con la lira se me olvida el nombre como se llama este este tío se me olvida su nombre poder y tengo un tipo ahí en en mi canal con ese nombre pero bueno no pasa nada en fin y la última parte chicos vamos a tener dos nuevas historias en la serie 3 de las citas para aquellos que quieran salir con cita con el guapucho toma si tú ya sabes lo que yo pienso rico papu y pues la bonita loli y sayu vale así que vamos a tener otra relevancia chicos que algo nuevo esto sí podemos decir que algo nuevo que acaban de entregar al sistema aparte de los dos eventos tanto como el de las flores como el de el que comparece un abismo pequeñito vamos a tener la nueva zona dentro de la relaja tetera que va a ser básicamente en la zona de inazuma donde vamos a tener nuevas cosillas vamos a tener nuevas ubicaciones como por ejemplo en las flotantes y de fuera del juego vamos a tener para poder encontrar elementos para poner dentro de la relaja tetera pues algunos cofres de colores verdes parece ser que nos van a dar algunas cuestiones para poner unos blueprints para poder crear que se van a llevar cofres remarcables en inglés vamos a poder ponerle objetos vale entonces si queréis más información de la 2.2 chicos pues les voy a ir trayendo pequeños vídeos cortitos como éste antes de terminar el vídeo chico les voy a dejar el enlace el del creador de contenido del cual ha sacado este enlace donde he sacado esta información que no le pertenece a él pero él ha compartido en su vídeo y como siempre yo soy muy fan de tieso desde aquí muchísimas gracias tieso y un abrazo porque siempre está ahí apoyando y puedo llevar esta información también a mis seguidores que sí que no me doy que si saco información de él pero no quiere decir que por eso me dé copia de él eso lo quiero dejar claro si de la hay que darle a él obviamente el crédito porque se da la gente que está con él también le comparte esta información y a futuros chicos como siempre ya saben les estaré cubriendo todos los eventos los personajes y también las armas que las armas se vienen bastante fuerte no voy a hablar de más porque eso no tiene no tiene como tal no puedo hablarlo ahorita pero hay información internet donde pueden buscarla los eventos están bastante bien algunos son muy repetidos no me parecen bien los los nuevos monstruos y me parecen bien la nueva isla me parece bien toma me parece bien el rerun de juntado me parece bien en la información de perdón el rerun de tartaglia es el si no me parece bien desgraciadamente no no comparten algunos el punto de vista conmigo es válido cada quien tiene libre de opinión de decir lo que quiera y como siempre chicos nos estaríamos viendo en otro capítulo muchísimas gracias que eso desde aquí por siempre apoyar a la comunidad de genchi y por pues hasta le permitimos traer esta información este vídeo para mi público chicos muchísimas gracias por haber estado aquí gracias gracias por apoyarme en el canal gracias por haber visto el directo conmigo nos veríamos hasta la próxima salud en su presencia y muchas ganas de estudio nos vemos bye bye bye